Hola, muy buenas, soy César Nozal, agente inmobiliario de Agencia en la Playa y os invitamos a nuestro próximo seminario de compradores de vivienda en Gijón. ¿Sabéis cuáles son los errores más comunes a la hora de buscar casa? Te explicaremos cuándo es mejor comprar y cuándo es mejor alquilar. También te enseñaremos a calcular tu presupuesto máximo de compra y te contaremos nuestros secretos para realizar una buena negociación. Por último te aconsejaremos a poder decidir entre la oferta hipotecaria actual. Bueno, os esperamos aquí en la avenida Pablo Iglesias número 68 en Agencia de la Playa en el próximo seminario de compradores. Agencia de la Playa en el próximo seminario de compradores. ¡Gracias! ¡Gracias!